La creación está gimiendo, la creación está con dolores de parto. La Biblia dice en Romanos 8.21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como los cristianos tenemos esa esperanza gloriosa, la misma creación será redimida y por eso gime. Dice en Romanos 8.22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La naturaleza es un gran ejemplo para nosotros, porque la naturaleza está gimiendo, está con dolores de parto, porque sabe que la redención viene pronto y por eso está con dolores de parto y por eso gime. Hemos visto, a través de las noticias, hemos visto los últimos años, han sido años de catástrofes naturales a nivel mundial. Hemos visto grandes vientos, grandes tormentas. Hemos visto grandes tornados y acontecimientos terribles. Hemos visto inundaciones, lluvias. Hemos visto granizos, cada vez más fuertes, cambios en el clima. Hemos visto cómo el calentamiento global ha hecho que los incendios cada vez sean más fuertes. En diferentes países, en diferentes países, en diferentes lugares hemos visto esos incendios. Hemos visto cómo animalitos están gimiendo, están llorando, están sufriendo. En las imágenes de Australia, vimos esos miles de millones de animalitos tirados en las carreteras muertos. Otros de ellos estaban allí, tratando de sobrevivir. Imágenes que creo que a todos nos impactaron. Animalitos que sobrevivieron, pero muchos de ellos quemaditos. La creación está gimiendo. La creación está gritando. Vemos cómo esos grandes terremotos están sacudiendo al mundo a nivel mundial. En diferentes países, en diferentes lugares. Y lo hemos visto cada vez más seguido. Como hemos hablado en otros videos, es parte de la profecía. De los últimos tiempos. Es parte de las señales. Pero veamos cómo la naturaleza está gimiendo. Veamos cómo los volcanes cada vez tienen erupciones más fuertes y más terribles. Cada vez se activan más. Ahora la pregunta es, si la naturaleza está gimiendo. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. ¿Estamos gimiendo? ¿Estamos esperando la venida de Cristo? En Apocalipsis 22.17 dice, Y el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que oye, diga ven. La esposa dice ven. La iglesia de Cristo. Estamos tan sumergidos en el materialismo y en las cosas de esta vida. Que se nos olvida. La creación nos está dando a nosotros el ejemplo. Nosotros debemos también orar. Y pedir Señor ven. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. ¿Qué debemos decir nosotros? Amén. Sí. Ven Señor Jesús. Ven Señor. Amén.